Una invitada especial de la asociación Guauanacán Cusiciñapa, Tania Acapari, que también nos encuentra en Zoom, por favor, producción. Tania Acarapi, la licenciada Tania Acarapi, quien es directora y presidenta de la asociación Guauanacán Cusiciñapa, estamos en contacto vía Zoom. Tania, nos escuchas, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, Renando, muchas gracias. Antes que nada, Renando, Daniela, muchas gracias por este espacio que nos brindan a la asociación Guauanacán Cusiciñapa, de igual manera toda la audiencia. Bien, en esta ocasión, pues queremos compartir una de las actividades que estamos realizando como centros infantiles de la diócesis del alto, iniciando ya el mes de septiembre, también trabajando el tema de cultura de paz con nuestros pequeños. Estamos iniciando con una actividad muy bonita, ¿no? Con los pequeños y es la décima versión de la carrera pedestre de niños y niñas, en esta ocasión, categorías tres y categorías cuatro años. Tania, una consulta, también, tal vez la población no conoce, ¿no? Lo que es la asociación Guauanacán Cusiciñapa, no sé si nos puedes comentar un poco quiénes pertenecen a esta asociación y también qué es, ¿no? Claro que sí, la asociación Guauanacán Cusiciñapa de las diócesis del alto está compuesto por centros infantiles, ¿no? En los que coadministra congregaciones de la iglesia católica, ¿no? O fundaciones, ¿no? Estamos trabajando en convenio con el gobierno municipal del alto y pues estos centros están dispersos en varios distritos de nuestra ciudad, ¿no? Y estamos atendiendo a niños y niñas de la primera infancia, ¿no? Niños de uno a cuatro años. La asociación Guauanacán Cusiciñapa, ¿cuántos años ya va trabajando a favor de la población de la ciudad del alto, Tania? Vamos ya trabajando hace 17 años ya. Bueno, antes de conformar la asociación, ya veníamos trabajando mucho tiempo, ¿no? Algunos centros han cumplido 40 años, 25 años, pero una vez ya asociados, estamos cumpliendo 17 años ya. ¿Cuál es uno de los propósitos principales que tiene la asociación Guauanacán Cusiciñapa? Bien, el propósito principal son nuestros pequeños, ¿no? Brindar una atención de calidad, con calidez a nuestros pequeños, ¿no? Y atendemos, venimos atendiendo especialmente a familias de escasos recursos, familias desintegradas en muchas, muchas veces, ¿no? Familias de mamás y papás solos también. Entonces, estamos queriendo apoyar, ¿no? Brindamos el servicio toda la jornada, los niños se benefician con alimentación, trabajamos el tema educativo, el tema de protección también a través de talleres para padres de familia, se hace el control del estado nutricional de los pequeños. Tania, ¿y qué centros infantiles están dentro de la asociación Guauanacán Cusiciñapa? Bien, puedo mencionar los centros Sagrado Corazón de Jesús, Beata Piedad de la Cruz, Virgen de la Cuen Santa, Burgos Marca, los centros de Palliri, Cristo del Consuelo, los centros de Zinconcito que está en Alto, Villa Victoria, el centro Yurignani, también el centro Don Bosquito que está aquí en los espacios de Don Bosco y tal vez me estoy olvidando de alguno. Bueno, somos 14 centros infantiles asociados. Son 14 centros infantiles que trabajan en favor de quizás de los niños, ¿no? De la población infante que tenemos acá en la ciudad del Alto. Y pero también, Tania, la entrevista que tenemos hoy es para anunciar, ¿no? Y pues hacer la invitación también a la población de una actividad muy importante que tienen ustedes y que están realizando. Exactamente, ¿no? Es eso con mucha alegría estamos llevando ya a cabo la décima versión de la carrera pedestre con los pequeños, ¿no? Y esta actividad pues tiene el objetivo de potenciar habilidades psicomotrices de los niños y niños, ¿no? Incentivando al deporte, ¿no? Entonces, a través de una sana competencia, ¿no? Y de aquí saldrán pues los futuros atletas de la ciudad del alto también, ¿no? Entonces, estamos haciéndolo el día de mañana, se va a desarrollar en la avenida Quime, que es por el sector del cruce de Villadela. Estamos iniciando ya a las nueve y media de la mañana, ¿no? Mañana. Ay, qué interesante lo que cuentas, Tania, ¿no? Que los niños puedan desarrollar la parte psicomotriz que tienen, ¿no? Entonces, qué interesante que los centros también puedan realizar eso. Nos comentas, ¿no? Que es la décima versión de esta carrera pedestre. Entonces, desde hace diez años se lleva haciendo, y no sé si nos puedes contar cómo han sido esas anteriores experiencias de esta carrera. Claro que sí. Venimos haciendo ya año por medio que venimos haciendo esta actividad muy bonita. Gracias a Dios ha habido instituciones que nos han apoyado, ¿no? Como es el SAR, ¿no? Para la seguridad de los pequeños. En algún momento nos ha apoyado también SUMA, la policía boliviana, nos ha acompañado Paquito, ¿no? Ayudando en la lanzada de los para la partida de los pequeños en cada partida. Entonces, han estado apoyándonos bastantes instituciones. En esta ocasión también tenemos el grato placer de que nos está acompañando también Foca Paz. Así es. He estado escuchando que tal vez la vizcacha del mes por la paz va a estar por ahí el día de mañana. Exacto, sí, vamos a tener la vizcacha acompañando a nuestros pequeños, pues ellos van a estar muy emocionados, ¿no? Siempre se emocionan cuando viene Paquito, ellos quieren estar con él, la foto y todo, y ahora tenemos la vizcacha más y estamos muy felices, muy agradecidos por el apoyo. Tania, ¿alrededor de cuántos niños son los que participan de esta carrera pedestre, de esta décima carrera pedestre? Hemos contabilizado ya los niños porque no participan todos los pequeños, ¿no? Entonces son representantes, han hecho sus preliminares en cada centro infantil, entonces alrededor de trescientos dos niños van a participar el día de mañana. O sea, perdón, pero me llama mucho la atención que ya han hecho preliminares, o sea, que ya hay meses de antelación para preparar esta décima carrera pedestre, Daniela, mira. Así es, realmente impresionante que ya han estado preparando esto con mucha anticipación, primeramente felicitarles por eso, ¿no? Pero, Tania, dime, ¿de qué edades van a participar y cuántos kilómetros van a recorrer? Bien, hemos estado viendo básicamente el recorrido de toda la avenida Quime, están las categorías de tres años, niños de tres, niños y niñas de tres a cuatro años, y en la categoría cuatro, de cuatro a cinco añitos, ¿no? Más o menos son quinientos, alrededor de quinientos metros van a participar. Y pues también están participando las educadoras, ¿no? Van a participar dos educadoras, dos profes por cada centro, pues ellas también van a demostrar estas habilidades. También está, bueno, la invitación fue hecha también a educadoras, pues que van a hacer y el mismo recorrido de quinientos metros las educadoras o para ellas se extiende un poco más. Un poco más, ellas un poco más. Claro. Un poco más. Bueno, son más grandes. Ellas ya kilómetros. Claro, ya más kilómetros tienen que recorrer. Sí, sí. Tania, una consulta. Me recalcas, por favor, alrededor de cuántos niños participan de esta carrera pedestre? Alrededor de trescientos dos niños van a participar. Trescientos dos. ¿Dónde queda esta avenida, Quime? Si hay personas que quizás les interesa ver los atletas más jovencitos, ¿no? ¿Por dónde queda la avenida, Quime? Y también, Tania, algo más. ¿Va a ser una carrera abierta o es solo para niños, ¿no? De la asociación Huabanacán Cusiciñapa? Sí, nos gustaría ampliar esta convocatoria, pero inicialmente es para los pequeños de los centros infantiles de la asociación Huabanacán Cusiciñapa. ¿No? Y bueno, el sector donde van a estar participando es la avenida Quime, que está por el cruce a Villadela. Ahí está la fábrica de la francesa. Ajá. Sí. En esa avenida, en ese sector van a participar los niños. Y gracias a Dios también, nos está apoyando el gobierno municipal, nos ha autorizado para usar esta avenida. Antes lo hemos hecho en varios lugares. En algún momento, en alguna versión, lo hemos hecho en la casetera Oruro, ¿no? El sector de la alcaldía también. Hace dos años también lo hicimos en el sector de la terminal, de la nueva terminal. Entonces, nos ha estado cediendo también el gobierno municipal, ¿no? La unidad de transporte, estos espacios. Y esta vez lo vamos a hacer en esta avenida, en este sector. En esta avenida, disculpe, Tania, ¿van a hacer algún corte de vías para que la población también esté informada? Exactamente, ¿no? A eso me refiero con el apoyo de la unidad de transporte, nos han autorizado ellos, entonces va a haber un corte. Si bien es una avenida amplia, no es de, o sea, no hay mucha circulación allá. Justamente por eso, por ser estratégicos, hemos visto esta avenida. Entonces, sí va a haber un corte, ¿no? Va a haber un corte, pero no se va a perjudicar al transporte de la carretera a VH, no se va a interrumpir, ¿no? Esa es solamente esta avenida, la avenida aquí. Tania, muchas gracias por la información y una sugerencia, más bien un comentario. Ustedes creen que tal vez con el paso de unos dos años o tres años, les gustaría que esta carrera pedestre crezca, tal vez para recaudar fondos, para la asociación, lo han pensado, considerado. Bueno, sí, en principio tenemos algunas otras actividades para recaudar fondos, ¿no? Pero esta es justamente, bueno, en realidad esta carrera se hace en el mes de abril. Lo hemos ido posponiendo un poquito por el tema de salud, de los pequeños, muchos los fríos y todo aquello, lo hemos ido posponiendo para este mes, que es tan igual, muy festivo en los centros infantiles, ¿no? Pues trabajamos el tema de la primavera, de la amistad y todo aquello, ¿no? Entonces, es específica esta actividad, es para los peques, ¿no? Para que disfruten niños y todo aquello, ¿no? Esta gestión, esta versión, pues la hemos denominado, va con un lema, sembrando semillitas de paz y esperanza. De igual manera, en los centros infantiles, nosotros también estamos trabajando el tema de la cultura de paz, ¿no? De manera transversal con los pequeños y a raíz o a través de talleres también con los papás, ¿no? Con las familias, para trabajar esto de la convivencia, ¿no? De la convivencia, convivencia armónica. Entonces, que nos hace tanta falta, ¿no? Reflexionar, concientizar con nuestras familias. Entonces, lo venimos haciendo también. Y esta versión la hemos denominado así, ¿no? Sembrándose militas de paz y esperanza. A eso iba a mi siguiente consulta, Tania, si esta carrera PDS tenía un objetivo específico, por ejemplo, quizás en la carrera no se va a ver carteles, va a haber cánticos, o algo para llamar la atención de la población, ¿no? Como mencionabas, el lema, sembrando semillitas de esperanza. Sí, 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 el lema es sembrando semillitas de paz y esperanza, sí. Vamos a tener algunos afichitos, ¿no? Para trabajar con las familias también, o con el público, en realidad, ¿no? Entonces, se está trabajando aquello, ¿no? Vamos a tener también algunas banderas de la paz, estamos empezando también a trabajar este tema, y de alguna manera como asociación también vamos a participar, ¿no? De la Feria de la Paz en este mes, ¿no? Lo hemos estado haciendo ya hace tres años, si mal no me equivoco, entonces, venimos reforzando también este tema que es importante dentro de esta ciudad, dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestros centros infantiles. Tania, muchísimas gracias por habernos informado de esta carrera pedestre, sin duda yo voy a estar el día de mañana con la Vizcacha, ahí animando un poquito, así que éxitos en todo, ¿no? Que esperemos que todo salga bien, y esperemos que también la próxima semana tal vez nos mandes algunas fotitos, para que también nosotros podamos compartir aquí en el programa. Claro que sí, Daniela, te esperamos mañana, y pues con la bendición de Dios, mañana estamos haciendo nuestra carrera, y nos va a ir súper bien, y vamos a ver a los futuros atletas. Muchas gracias por la cobertura, y pues les esperamos también. Y vamos a enviar, obviamente, vamos a enviar las fotitos, imagino que algún video también, para que puedan, podamos socializar, ¿no? Con la comunidad, visibilizando el trabajo que hacen los centros infantiles de la asociación Yobanacán, José Cineapa, de las dioses y del alto. Muchas, muchas gracias. Tania, Tania, antes de cortar con la transmisión, este, quería hacerte una consulta, hay, bueno, muchas veces hay las personas que se informan mediante este medio, y pues se enteran, ¿no? Que hay este tipo de asociaciones, de instituciones, de centros infantiles, entonces siempre nos andan preguntando por las redes sociales después, ¿cómo me contacto? ¿Dónde los busco? No sé si hay un número telefónico, donde pueden recabar más información las personas que nos van sintonizando, para poder comunicarse, y pues, quizás tengan la intención de querer meter, ingresar alguno de sus niños a alguno de estos centros. Sí, mira, como hicimos en los diferentes distritos, tienen que comunicarse directamente con los centros. Ahora puedo decirte, yo puedo hablar del centro Fuenzanta, que está aquí en el distrito 3, en la zona urbanización, la primera, ¿no? Y como están en diferentes distritos, pues cada uno tiene su centro y su contacto también, ¿no? Pero sí, es verdad, hay que estar atentos, porque nuestros centros se llenan prontito, y más, ¿no? Ahora estamos trabajando con la media cobertura, entonces a veces hay bastante demanda y no podemos, ¿no? Realmente colaborar a todas las familias. Estamos en diferentes centros, en algún momento puedo pasar y entregar también, ¿no? Las direcciones y los contactos para que ustedes también puedan indicar a las familias o a las personas que necesitan esta información. Muy bien, quizás si nos puedes proporcionar algún número de celular donde las personas puedan enviar un mensajito, quizás hacerte una pequeña consulta, si ellas por donde viven, pueden quizás acceder a estos centros, si queda cerca de sus casas. ¿Hay un número telefónico o un número de celular, Tania? Claro que sí, puedo facilitar mi número y yo puedo responder gustosa, 791-64-334. Perdón, reiteramos, Tania. 791-64-334. Muy bien, ahí estábamos con el número de contacto donde todas las personas, Daniela, que quisieran, pues, ser parte de estos centros, quizás al año, están pensando meter a su hijito a algún, alguno de los centros, pues, consultar, ¿no? Que si es que hay algún centro disponible por donde ellos viven. Así es, nuevamente, entonces, les invitamos, ¿no? A que puedan igual apoyar estos centros infantiles, si algún, si alguien tal vez quiera poner, aportar económicamente, ellos siempre están abiertos, ¿no? A poder recibir, recibir ayuda económica también. Muy bien, Tania, pues, te agradecemos por el contacto, pues, esperemos que el día de mañana sea una carrera pedestre, pues, muy buena, que, que no haya, pues, ningún tipo de accidentes, inconvenientes, pues, queremos conocer quizás a los ganadores, ¿no? De, de diferentes categorías. Hay también por categorías, bueno, me decías que hay categoría de cuatro años y categoría, ah, no, tres años y cuatro años, ¿verdad? Entonces, habrá dos ganadores. Exactamente, ahí. Sí, y vamos a premiar, vamos a entregar las medallas correspondientes hasta el quinto lugar, ¿no? Para dar, para animarles también a los, a los pequeños, ¿no? Entonces, se les va a entregar su medalla, su obsequio por participar y todo aquello. Entonces, eh, estamos ahí. Les agradezco nuevamente por la cobertura, pues, Dios mediante, que nos vaya súper bien. Gracias.